Bueno, presentar un Kahoot que es sencillo, una vez que tienes ya tu cuenta creada, ya que terminaste de crear el Kahoot en sí, el cuestionario, como tú puedes darse cuenta que lo tengo creado, ya jugo una demostración, y bueno, el video anterior, pues sí, subí básicamente cómo crear, cómo hacer un Kahoot de cuestionario, que lo tengo, este, aquí pueden ver pues más o menos de qué va, qué onda, bueno, en el inicio, ustedes lo único que van a darle, bueno, aquí pueden presentar el Kahoot directamente, pero aquí pueden ver pues los Kahoot que ustedes tienen realizados, aquí le doy en empezar, y como se dan cuenta, lo inicio directamente como tal, pues sí, o sea, lo empiezo en vivo por así decirlo, modo clásico, modo en equipo, ya, le damos modo clásico, esperando jugadores, aquí les está cargando el pin, y como se pueden dar cuenta, ya pueden iniciarlo con sus amigos, con los compañeros de la escuela, o en algún otro lugar donde lo vayan a utilizar, aquí hay un código QR, se puede escanear, comparten este pin del juego, solamente de entrar a Kahoot, Kahoot.it, si no, no lo puedo, aquí está, esto puede ser desde celular, no importa, aquí pueden poner el pin del juego, o directamente pueden copiar, pues, el enlace que aparece aquí, y ya entrarían, lo comparten con sus compañeros, aquí pues pueden ver la configuración, qué onda, demostrar preguntas, respuestas, el idioma, bla, 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 pueden ver las personas que ya se unieron, obviamente ellos, pues, ponen un nombre, no sé, el ladito, lo que sé, y pueden ajustar el dominio, y simplemente cuando ya haya un jugador, con un jugador que haya adentro, ya lo pueden empezar, lo pueden cerrar, incluso, y ya, si ustedes, pues, dicen, no, ya no, simplemente, lo cierran aquí, como tal, ya, no hay ningún problema con eso, así es como inicias un Kahoot, ya que tienes creado el cuestionario, como lo mencioné anteriormente, en el anterior video, mostré cómo, cómo crear este, cómo crear tu cuenta, registrarte, y crear directamente, que es en este botón, y eso sería todo en el inicio, si ustedes es el primero que crean, les va a aparecer esto, y aquí, mucho más sencillo, solo le van a jugar, lo empiezan, es decir, que aquí, al empezarlo, ya lo pueden usar al momento, así como lo mostré, y si lo asignan, pueden poner como un cuestionario que se tiene que responder antes de, no sé, del 13 de agosto a las 12, por así decirlo, a las 12 de mediodía, y eso sería todo.